¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que bien, hoy estamos en Breaking 2, y este video lo hice para juntar los logros viejos con los nuevos, además para corregir cosas que dije erróneamente en videos pasados, así que comencemos. Ah, casi se me olvida, si solo vienen por el final malo, vayan a este minuto y les saldrá la explicación. Unión familiar. Para este logro necesitarás la ayuda de un jugador, para conseguirlo tienes que ser niño o adulto, si eres adulto, tendrás que sostener una puerta grande para que un niño pase y presione un botón, cuando se haga esto se les dará el logro a los dos jugadores. Tío Peter, regreso. Para este logro tenemos que liberar al tío Peter, para ello, necesitaremos la llave de la jaula donde estará encerrado, esta llave aparecerá en la cocina siempre, y para abrir la cocina deberás de hacer el logro anterior o pasar la ronda 1. Demasiado rápido. Para este logro necesitas subir tu velocidad al máximo, para esto entrenaremos en la caminadora, para subir de nivel al máximo, solamente caminamos por unos 5 o 7 minutos, esto depende si tenemos el refresco de energía o no, también si quieres acelerar esto, ponte arriba de los cuadros blancos y listo. Super fuerte. Es lo mismo que el anterior logro, y tenemos que subir al máximo nuestra fuerza, para eso, usaremos las pesas, y spamearemos el click por ahí de 10 minutos, y este si es difícil pero les enseñaré una forma más rápida de hacerlo si solo quieren este logro. Primero se equiparan al niño con el refresco de energía, y subirán el nivel de fuerza y velocidad al 2. Esto para ir a la casa del perro. Y abrir la caja y agarrar la pizza arco iris, y la tienes que guardar para más adelante. Si la pizza arco iris no les aparece aquí, lo más probable que esté en la zona de pelea, esto dependerá de tu suerte. Igualmente pueden usar la pizza del final. Ahora subiremos nuestro nivel de fuerza al nivel 4, y usaremos el refresco para hacerlo más rápido, y cuando subamos al nivel 4, nos comemos la pizza y elegimos el puño. Y listo. Para el siguiente logro vamos a tener que rescatar al perro, para eso necesitaremos como mínimo 2 de velocidad, pero se recomienda 4 de velocidad. Primero necesitamos quitar todos estos papeles, para saber cual es la comida favorita del perrito. Como ven, a mi me tocó una blocks y cola, así que vamos por ello. ¡Gracias! 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 Tengan cuidado pues si te caes tendrás que darle otra vez la comida favorita. ¡Gracias! Y ya está listo. Una vez lleguen a la base les dará el logro. Para el siguiente logro necesitaremos cargar las 4 comidas que estarán afuera. Cuando regresemos a la base nos darán el logro. Para el siguiente logro vamos a necesitar. Si yo si 3 de velocidad y una blocks y cola. Nos tomamos la blocks y cola y saltamos. Y aquí juntamos los papeles del primer breaking. Cuando lo completemos nos dará el logro. Para el siguiente logro tenemos que derrotar a los 50 enemigos que estarán en la base. Para el siguiente logro necesitarás una rata que se consigue. Al completar el quest del tío Peter. Son 3 misiones. La primera dice derrotar a 3 enemigos. La segunda dice derrotar a 10 enemigos. Y la última es derrotar a los enemigos de la zona de pelea. O derrotar al pizza boss. Esta última misión es aleatoria. También necesitaremos una blocks y cola y un nivel de correr de 3. Cuando lleguemos aquí ponemos la rata en el centro de la mesa y nos dará el logro. Tengan en cuenta que solo una persona puede conseguir la rata. Para el siguiente logro necesitaremos juntar a los 3 personajes que ya vimos como desbloquearlos. Para el siguiente logro necesitaremos pasar las 3 rondas de enemigos. Esto es fácil pues si te quieres pasar el juego. Si o si tendrás que completar las 3 rondas. Para el siguiente logro necesitamos conseguir una arma legendaria especifica de la máquina expendedora. Para saber que arma necesitamos conseguir para el logro. Tenemos que quitar todos estos papeles para luego comprar varias veces hasta que nos toque esa arma. Para el siguiente logro tenemos que matar al chef. Para eso necesitaremos una sola cosa. Que es que tengamos un nivel de 4 de fuerza. Eso para poder abrir la puerta y poder matarlo. El chef siempre estará en la cocina. Para el siguiente logro debemos de conseguir la manzana dorada. Esta se consigue en la zona de afuera y solo miren como le hago yo. Esta se consigue en la zona suscriptores. Para el siguiente logro vamos a tener que resolver un puzzle. Este se hace en la parte final, y tenemos que mezclar los colores para que nos de otro. Pero si se les hace muy difícil, aquí les dejaré los colores que están hasta el momento. Y para hacer la que está en el centro, debemos de hacer clic en las tres pantallas y nos saldrá el color final. ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente logro necesitamos 200 dólares, y tenemos que comprar todo lo que hay en una de las máquinas expendedoras, esto para que nos de una llave y agarremos un ítem que nos dará el logro. Vamos a hacer dos emblemas en uno, que son el final secreto y el del niño así que empezaremos por el final secreto. Primero necesitaremos tres de fuerza. Ahora vamos a la zona del perro. Saltaremos hacia acá. Luego romperemos este árbol. Y recogeremos este ítem de aquí. Y cruzaremos por acá. Ahora encontraremos al niño que nos dará otro logro pero luego lo explicaré. Así que vamos por el ítem del fondo. Y ahora tenemos dos ítems nos falta el último que nos lo dará el mocoso. Este siempre pedirá una pizza así que vamos por una pizza. Maldito mocoso, ahora quiere una pizza dorada así que vamos por su pizza dorada. Y listo nos da el logro del niño y tenemos el final secreto. Algo que tengo que decir, que si no quieren el logro del niño que acabo de enseñar como conseguir, porque ya lo tienen o porque solo quieren sacar el final secreto, si le pegan al niño les dará el sombrero y no les quitará nada. Cuando lleguemos al final, nos preguntarán que final queremos hacer, obviamente elegimos el secreto. Ahora nos pasamos el juego como si estuviera en normal. Esta parte me la saltaré porque es mucho relleno. Y así se consigue el final secreto. Para el siguiente y último logro, necesitaremos hacer que Scar y Marley no se ría de ti. Para eso necesitamos llegar muy bien equipados al final, así que les diré lo necesario para sacar este logro. Primero necesitarás como mínimo 3 de fuerza y velocidad. Luego necesitaremos mucha comida. También necesitarás tener una arma legendaria o, tener la arma más fuerte que te dirá el papel, también tener una armadura que se consigue al derrotar a los 50 enemigos de la zona de pelea, y por último tener a todos los compañeros que son NPC. O sea el perro, el detective y el tío. Con todo esto te dará el logro. Algo que tengo que decir, es que no es necesario los 3 bots, con solo 2 no se reirán de ti, y tampoco se necesita la armadura. Para el siguiente logro vamos a tener que hacer el final malo. Así que se los explicaré, primero necesitarás a los 3 NPC. Listo. Ahora vamos a la ronda 3. Cuando lleguemos a la ronda 3 y los NPC hayan golpeado al jefe, soltará una de sus palancas. Ahora necesitaremos un 100% de vida, y con esa vida te dejará agarrar la palanca. Y listo final malo desbloqueado. Ahora no más votamos por el final malo y a jugar. Ahora agarramos esta máscara. Y ya podemos hacer el final malo. Ahora solo lo pasamos. ¡Gracias! 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 Así se consigue el final secreto. Para los últimos logros necesitaremos derrotar a los jefes finales así que a pelear. Me saltaré esta parte porque es puro relleno. Y listo esos fueron los 24 emblemas. Así que nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!